Mira en tu jardín, las rosas entreabiertas y nunca los pétalos caídos. Observa en tu camino la distancia vencida y nunca lo que falte todavía. O guarda de tu mirar los brillos de alegría y nunca las nieblas de tristeza. Retén de tu voz carcajadas y canciones y nunca los gemidos dolorosos. Conserva en tus oídos las palabras de amor y nunca las de odio. Graba en tus pupilas el nacer de las auroras y nunca tus ponientes lastimosos. Conserva en tu rostro las líneas de la sonrisa y nunca los surcos de tu llanto. Cuenta a los hombres el azul de tus primaveras y nunca las tempestades del verano. Guarda en tus mejillas solo las caricias disfrutadas y olvida las bofetadas recibidas. Conserva de tus pies los pasos rectos y puros y olvida los caminos equivocados. Recuerda con placer tus escaladas, olvida las desilusiones del descenso. Recuerda los días en que fuiste agua limpia, olvida las horas en que te sentiste pantano. Cuenta y muestra las medallas de tus victorias, olvida las cicatrices de las derrotas. Mira de frente al sol que existe en tu vida, ignora la sombra que queda atrás. La flor que se abre es más importante que mil pétalos caídos y solo un mirar de amor puede llegar consigo calor para entibiar muchos inviernos. Sé optimista y no te olvides que en la profundidad de las noches es donde brillan mucho más las estrellas. Que tu vida sea un jardín florido. Vos, Flor de Lis, Argentina 3 de Enero del 2024 San Luis, Argentina